No es que te quiera por mi Cuando tienes que salir No te quiero limitar Cuando vas a algún lugar Tienes que entender amor Quiero darte lo mejor Pero cuando te me vas Me dejas en soledad Y no me pidas Que no sufra No soy nada sin tu ayuda Eres mi plan de cada día Eres el sol que me ilumina Y nada me llena más Y una razón en tu piel desnuda Que se besó con sabor a fruta Que sabe a ternura Fruta madura Eres mi plan de cada día Eres el sol que me ilumina Y llenas mi soledad Eres la dueña de mis madrugadas Un denuncio de amor que no acaba Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ese fuego que hay en tu mirada Mi vida se apaga Tienes que entender amor Quiero darte lo mejor Pero cuando te me vas Pero cuando te me vas Me dejas en soledad Y no me pidas Que no sufra No soy nada sin tu ayuda Eres mi plan de cada día Eres el sol que me ilumina Y nada me llena más Y una razón en tu piel desnuda Y soy el sol con sabor a fruta Que sabe a ternura Fruta madura Eres mi plan de cada día Eres el sol que me ilumina Y llenas mi soledad Eres la dueña de mis madrugadas Un denuncio de amor que no acaba Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ese fuego que hay en tu mirada Mi vida se apaga Eres mi plan de cada día Eres mi color Eres el sol que me ilumina Tú eres la llama Que enciende mi cama Y cuando te aleja Mi cama me apaga Es mi plan de cada día Día Eres la fuerza que me ilumina Es que cuando no estás No sé vivir No sé vivir Tienes mi paz de cada día Eres mi verdad Eres el sol que me ilumina Que lindo fue ese día Que te conocí Doy gracias a la vida Que te trajo a mi Mi pan de cada día Soy feliz junto a ti Eres la fuerza que me anima Te amo, te amo Y no me aguanto Cuando no estás a mi lado Es mi plan de cada día Eres el sol que me ilumina Eres el sol que me ilumina Mi pan de cada día